Grupo Cero Televisión ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver y si quisiera mi ciudad la roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de Juanesca Donde el progreso se come los paisajes Escribirán acaso grandes poemas para que resuelven en mi locura las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores En mis amores En mis amores Bienvenidas Bienvenidos a todos vosotros Aquí de nuevo en el Teatrío Grupo Cero Después de esta escapada Amada Gaya Estamos de nuevo en casa Y podemos compartir en nuestras redes El concierto de esta noche Muy bien Y vamos a seguir cantando poemas de Miguel Oscar Menaza Tenemos una pequeña selección preparada Ahora vamos a cantar Esa canción que tenemos que ir practicando Que se llama Los Indios La tenemos que ir practicando para aprenderla Para vosotros también Esta vez soy el indio que no hará la guerra Esta vez soy el indio que no someterán Esta vez soy el indio que habla las palabras Esta vez soy el indio que se libera en versos No veí que ya no quedan puñales en mis ojos Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte No veí que Cristo ha caído en los andes Que ya no quedan en mis ojos plegarias Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar No tengo tesoro que guardar ni templo Ni mujeres enamoradas ni tierras perdidas No haré la guerra ni el amor ni escaparé cobarde Provengo de sumergirás, atlantirás el verbo Soy el indio que viene en el futuro Soy el indio poeta esa civilización imposible No veí que ya no quedan puñales en mis ojos Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte No veí que Cristo ha caído en los andes Que ya no quedan puñales en mis ojos plegarias Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar ni templo Ni mujeres enamoradas ni tierras perdidas No veí que ya no quedan puñales en mis ojos No veí que ya no quedan puñales en mis ojos Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte No veí que ya no quedan puñales en mis ojos No veí que Cristo ha caído en los andes Que ya no quedan puñales en mis ojos plegarias Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar ni templo Ni mujeres enamoradas ni tierras perdidas 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 Ni tienes que funcionar de la muerte ¡Sacar! Porque nuestra tarea es Esperar el sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer gestos terribles de Provocación Y tenderlo sin premurar Sobre la hielva fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de sedas salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros caerá irremediablemente Atacado de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero Y se herirán de costado Ya caerán El hombre humano tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por altoparlantes Nos mostrarán por televisión Los inconvenientes de la vida Y se herirán de la vida Las tormentas al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la vida Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores De piedras De piedras Tiros 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 Al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos infinitamente Pensando en el entorno Encendidos Porque nuestra tarea es Espérame el sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacerme estos terribles de Provocación Y tener luz sin pregurar sobre la hierba fresca. Sobre la hierba fresca. Sobre la hierba fresca. Sobre la hierba fresca. Otras un hombre individual a solar A veces era múltiple y fragante Otras un hombre individual a solar Hubo días donde la palabra Donde la duda se tragó mi palabra Hubo días donde sin humildad La certeza se ha de mis palabras Un muro de silencio Tuve fe y hace cabo Fui un hermoso caballo despeñándose Por el desfilarero de la sombra Por el desfilarero de la sombra A veces me compraban y yo me vendía Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero a fin de mes Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero a fin de mes Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero a fin de mes Y así me desangraba Siempre antes de llegar Sin sangre en las venas Sin pasiones fuera de mí Sin fuerzas para reclamar Lo prometido Mis salarios, mis salarios Y sin embargo me vendía Tenía amos por doquier Y solo una pasión Que entre mis palabras agonizarán Sus poderes Y era hermoso Y era hermoso ver a mi pequeño hábito Desesperado Cuando lo descubría hablando Cuando lo descubría hablando Ella y yo Desnudos al viento Mi cuerpo clavado En su cuerpo Como locuras aún enamoradas Como locuras aún enamoradas Por fin la libertad Por ser enfurecido En su galopeno Dejaba en mi piel Restos de servidumbre Por fin la libertad Por ser enfurecido En su galopeno Dejaba en mi piel Restos de servidumbre Por fin la libertad Por ser enfurecido En su galopeno Dejaba en mi piel Restos de servidumbre La muerte del amor Muchas gracias Y ahora vamos a hacer Vamos a ver Amor 2000 Es una voz inconfundible La que me confunde Los vientos detenidos Grabándose En mi tiempo Recurren a las más viejas Fantasías de olvido Y en ese punto negro De la memoria Surge la poema No es una sustancia Un ser Que atraviesa la nada Es nada Es nada lo que se come La sustancia Atravesando El ser Es huecos de huecos El infinito Que me mira Es línea Es línea Es línea sobre línea Generando agujeros invisibles O pongo Al misterioso silo del vacío Lo perfecto La carne desmesurada Y abierta De tus ojos La sangre de tu boca Herirá Por lo insondable O pongo A la siniestra Segura universal Incandescente luz Del choque De los cuerpos La magnética luz De tus palabras Amándome 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 Bueno, voy a ver si nos despertamos un poquitín Vamos a ver Sal a la calle Una voz cerca por la radio lo dijo Hoy si quieres verlo nunca visto Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Si quieres oír lo que todavía no fue Sin rencores, sin armas A defender lo que no existe Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Ver como un blanca paloma y negro buitre Se unen en un grito contra fuego pasado Que amenaza con destruir el bosque Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver oír temblar la voz de un pueblo Sal a la calle, mar, únete esos ruidos imposibles Amor, amor, justicia, pan para todos Hermosa libertad Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle extiende tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción, hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción, hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle y la reje se grita, con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Más fuerte. Sal a la calle y no dejes de gritar, con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle. Eso lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Ah, no, 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 no se lleva la parte. Eso es. Cuando digo la verdad. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito. Que pelo triunfar, triunfo siempre, pero mucho más y miento. Que pelo triunfar, triunfo siempre, pero mucho más y miento. Y así, mentira, mentira, voy viviendo mi presente. Y así, mentira, mentira, voy labrando un porvenir. Y así, mentira, mentira, voy labrando un porvenir. Y los besos que consigo cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Y si hablo del dinero que me paga, no consigo. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. La verdad siempre me quita, la mentira me da siempre. Se dice que los niños si mienten por vez primera. Amar cansado se dice, el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos. Vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Y aquí, de hecho, hoy una mezcla un poco rara, pero vamos a hacer... La guerra... La guerra... Aujourd'hui j'ai pensé, oh messieurs, c'est la guerra... Et je dois le dire, même si personne ne le croit. Mis litros de sang coagulés se sont mises à pleurer. Le ventre de ma mère déchiqueté en mille morceaux. Ses bras, ses amours, ses nerfs congelés. Le ventre de ma mère déchiqueté en mille morceaux. Mon père, son regard brisé par le temps. Mon père, mon bruit, proie des verres. Et mes tristes frères et moi-même. Un vivant de silencio, un vivant de silencio. Un vivant de silencio. Je suis cette grandiose énergie libérée. Personne ne pourra me vaincre. Je suis un million de morts. L'hymne que la mort réclame pour elle. Le noir du noir. Les éclats du noir. Les âmes rondes de la mort. La guerre... Aujourd'hui j'ai pensé aux dames. C'est la guerre. Chez mon peuple, personne ne dormait bien. Le cœur de la ville vivait. Trouvelé. Trouvelé. Les femmes. Tissées durant les nuits des chiffons de sang. Les hommes murmurés. Tramés des vengeances. Mouraient. Les plus jeunes. Les plus jeunes. Portaient le deuil en permanence. Et les petits anges futurs. Mouraient avant de naître. Et ma triste sœur et moi-même. Mourant de silence. Mourant de silence. Mourant de silence. Mourant de silence. Je suis un million de morts. L'hymne que la mort réclame pour elle. Le noir du noir. Les éclats du noir. Les éclats du noir. Les émeraudes de la mort. La guerre. Cette fois aussi sera avec d'autres. Je parlerai avec les voix occultes de la terre. Avec ces morts qui furent totalement. Privées de leur liberté. Mon garçon plein d'énergie. M'en inventerai. Le noir du noir. Les éclats du noir. Les émeraudes de la mort. Le noir du noir. Les éclats du noir. Les émeraudes de la mort. Les éclats du noir. Les éclats du noir. Les éclats du noir. Descats du noir. Les éclats des le marathon. Les écrats du noir. Les éclatines cómo. Comienzo una carrera, la del cine tal vez Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienzo una carrera, la del cine tal vez Y así viviré hasta casi los cien Destruyendo esos monstruos que me enseñaron a ver A Carlitos el mudo, lo llevaré en la boca Para hacer el silencio cuando corresponda De Victoria o de Zika, me quedo con la gracia De cuando dice puta, siempre piensa en su mamá Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienzo una carrera, la del cine tal vez Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienzo una carrera, la del cine tal vez Y hagasmán, me lo como, lo amo, lo devoro Me lo dejo en las manos y en la impiedad del goce Y de alguna señora he de tomar el gusto Por las fresas heladas y el chocolate puro Vivimos como caía la lluvia el otro día Y al amor sin barreras, lo haremos popular Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienzo una carrera, la del cine tal vez Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienzo una carrera, la del cine tal vez A Malidín me da miedo llevarla en el cuerpo Pero irá acompañada de la bella Sofía De las tetas de Anita, de la voz de Marlene Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienzo una carrera, la del cine tal vez Y nadie se sorprenda si a los sesenta y tres Comienzo una carrera, la del cine tal vez Comienzo una carrera, la del cine tal vez Muchas gracias a los sesenta y tres Me divorciaré por fina Eso es el título Muchas gracias Ahora vamos a hacer Poesía 2000 Ah, esa está lindísima Me he sojado rumores del tiempo Se apanican sobre mi cuerpo Ya he dejado de lado Son instantes que huelen a podrido A carne, a gusto, a nadar Dejo volar mis manos Y el fin del siglo me conmueve Por la pureza de mis gestos Por la pureza de mis gestos El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado Era esta página En medio de la guerra En medio de la guerra atómica En medio de otras guerras La guerra sucia, la guerra fría En medio de la guerra En medio de la droga La polvora, la mutilación La muerte, si la silenciosos Ha nacido el poeta Aquí me tenéis Soy el ejemplo posible En medio exacto de la locura Universal Vivo, no padezco de nada Y cuando canto Es una carne apenas La que canta en vivo Y cuando canto Es una carne apenas La que canta en vivo El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado Era esta página Soy los arrebatos Inquietantes De la lengua Una serpiente Aligerada De su propio veneno Solo el movimiento De refracción Al infinito El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado Era esta página Soy un humano terrestre Lleno de algalabial La luz que se bebe el futuro Para contarlo Vivo, no padezco de nada Sin ecos No padezco de nada Vivo, no padezco de nada Con el movimiento Sin ecos No padezco de nada Y cuando canto En el espacio El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado era esta página, el hombre me esperaba, suave caricia desgarrada, que dejara en el inocente terra que hoy sin medida, sonora resonancia abierta, huellas de libertad, sonora resonancia abierta, huellas de libertad, huellas de libertad. Aquí dice, en dos. Los inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial, los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio, hay que llevar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de producir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. 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 Entonces, vamos a hacer... La pizza llega en un ratito. Muy bien. Fui casi feliz Ansión me desesperará Y festejo la primavera Como a mí se me canta Pondré sobre la mesa en lugar de comida Amable sugerencia para no engordar Y alcohol es ni una gota Tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Ansión me desesperará Y festejo la primavera Como a mí se me canta Desde que fumo María ya no padezco de artritis Ni de largas ingestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa una flor Pidiéndole milagros en el campo del amor Pidiéndole milagros en el campo del amor Soy casi feliz Ansión me desesperará Y festejo la primavera Como a mí se me canta Como a mí se me canta Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si de alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Mansión me desesperará Y festejo la primavera Como a mí se me canta Y porque yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos Y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel Y el milagro de tu piel Es tarea de tu amante Soy el que sí perdí Mansión desesperada Y festejo la primavera Y festejo la primavera Como a mí se me canta Soy casi feliz Así Sí Sí Muchas gracias Bueno, y hoy, para terminar, vamos a terminar con esa canción Con esta Con esta Con esta Vamos a ver... Para todos vosotros, la vejez me pisa los talones. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado o muerto o querido para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado o muerto o querido para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana. Pero llegada a los cien años no costará casi nada. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado o muerto o querido para conversar. Y si se me permitiera, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor al rato. La vejez me pisa los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado o muerto o querido para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. La vejez. Muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Un sábado más, pues el sábado que viene repetimos, bueno, repetimos, no, volvemos con otras canciones, con otro concierto, con otros poemas de Miguel Luzgar Menaza. No, en Camarma. Ah, el sábado que viene, nada en el teatrío. Estaremos en el teatro, en el auditorio municipal de Camarma, los poetas despiertos, acompañado con algunos integrantes, los talleres de poesía Grupo Cero, por un homenaje especial a Miguel Oscar Menaza. El primero en un teatro grande. Así que los esperamos, estaremos en directo, podéis desplazaros, en Camarma, justo al lado de Alcala, está súper cerca. Así que también la entrada es gratuita, así que les esperamos en Camarma. Y mañana... Va a ser transmitido, ¿no? Sí, sí, lo vamos a retransmitir. Y mañana, tiempo para bailar con el ángel gitano y la guitarra flamenca de Quepa Ríos, y justo después, flamenco y poesía con Virginia, cantando poemas de Miguel Oscar Menaza con la guitarra de Quepa Ríos. ¿Y luego? Y luego, Poetas Despiertos en la Acción, a las 19, aquí en... Programación non-stop. Non-stop, exacto, sin parar, uno detrás de otro. Así que seguimos. Un abrazo a todos, muchas gracias, y hasta la semana que viene. Adiós.